¡Suscríbete al canal! En PCN y también dejo mi comunidad de Playstation para poder armar todos los eventos. Ahora sí, arrancamos con un capítulo más de Biles Extremas, Ember. Bueno, vamos a empezar primero por los recursos que tengo invertidos en Ember. Estamos hablando que tiene el reactor Orokin, obviamente que es lo que nos duplica la cantidad de modificadores que podemos ponerle al Warframe. También tiene el Exilus, obviamente para sacarle provecho a eso también. Tiene tres formas agregadas, una de ellas se la agregue a Laura para cambiarle la polaridad y poder poner el aura que yo necesito para esta build. Y después las otras dos, le agregue dos formas maduras. Ahora pasamos a ver la parte estética y artística de Ember. Yo vengo usando muchísimo este skin, que es la Vermellón. Me gusta mucho, pero también la verdad es que Ember Prime en cuanto al diseño en sí es impresionante. Así que tiene buenas variantes Ember en cuanto a diseño porque es un Warframe que se presta mucho para tener una estética de las mejores de todo el juego. Ahora pasamos a ver las habilidades. Primero arrancamos con la pasiva, regenera energía y hace más daño cuando está en llamas. Vamos a estar bastante tiempo con Ember en llamas, así que nos puede servir bastante esa pasiva. Habilidades tenemos Bola de Fuego, Acelerante, Aro de Fuego y Mundo en Llamas. En Bola de Fuego prácticamente lo que hacemos es carga y lanza un proyectil de fuego que enciende a los enemigos al contacto y deja un peligroso vórtice de fuego. No es una habilidad muy relevante, van a poder tener muy buenos números con esta habilidad en esa habilidad, así que la van a poder usar como quieran, pero realmente yo no la recomiendo mucho. Acelerante, Aturda a los enemigos con un fuerte acelerante, aumenta todo el daño de fuego producido. Es una habilidad que en ciertos momentos puntuales recomiendo usarla para hacer muchísimo más daño porque el multiplicador es bastante importante. Si bien van a tener un poco de penalización en la duración con esta habilidad porque priorizo la eficiencia, igualmente van a tener una duración arriba de 23 segundos, así que para los momentos puntuales acelerante les va a recontra servir. Aro de Fuego lo mismo, van a tener un poquito de penalización en la duración, pero para ciertos momentos puntuales les puede servir. Lo que hacen es formar un círculo de fuego alrededor de Ember, como para defender ciertas zonas, no viene mal. Y cerramos con la habilidad estrella de Ember, Mundo en Llamas, estalla a los enemigos cercanos con una ráfaga de fuego que luego desata un bombardeo de bolas de fuego contra cualquier enemigo cercano. Con el tiempo estas bolas de fuego arden más intensamente mientras que consumen más energía. La verdad que con esta habilidad vamos a priorizar mucho Mundo en Llamas, ahora vamos a ver bien cómo funciona todo, pero antes vamos a ver los modificadores. En el aura tenemos Proyección Corrosía, un aura que se le saca mucho provecho en los niveles altos de dificultad, 30% menos de la armadura. Seguimos con Derivación Poderosa, 15% de fuerza en las habilidades más 30% de probabilidades de resistir derribo. Continúa Prime, 55% de duración en las habilidades. Fortaleza Transitoria, 55% de fuerza en habilidades menos el 27,5% en la duración. Intensificar, 30% de fuerza en las habilidades. Temblor de Fuego, modificador clave en Estabil, aumento de Mundo en Llamas. Los enemigos golpeados tienen una probabilidad de 100% de ser derribados, es lo que nos va a dar la capacidad de sobrevivir en niveles altos con Estabil. Vitalidad, 440% de salud. Estirar, 45% de rango en las habilidades. Experiencia Fugaz, a propósito, con 4 estrellitas, porque acuérdense que si no, no podemos subir de ese 175 de eficiencia igualmente, así que estaríamos desperdiciando un lugar. Aerodinamizar, 30% de eficiencia en las habilidades. Con esto, recuerden que conformamos ese 175. Lo vuelvo a explicar porque a veces hay gente que va llegando al canal y no lo sabe, pero si nosotros llegamos a subir ese nivel más que le falta a Experiencia Fugaz, igualmente la eficiencia quedaría clavada en 175, así que por eso aprovechamos eso. La verdad que es muy importante que tengan en cuenta que este modificador de Temblor de Fuego, al margen de que derriba a los enemigos y tiene el 100% de chance de poder hacerlo, lo podemos cambiar. Si quieren ir a niveles más bajos y le podemos poner más rango a Estabil. Por ejemplo, le pueden poner alcance de agurio, que nos va a dar el 30% más de alcance. Es un buen número también, ¿no? Pero no solo eso, sino que también podemos sacarlo y ponerle mensaje de agurio y aumentamos la duración y pasamos arriba del 100 la duración. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que es una habil que está centrada más que nada de la forma que yo la tengo para ir con Ember a niveles altos de dificultad y tratar de afrontarlos de la manera más eficiente posible. Pero también pueden variarla y hacer una Ember que sea también muy, pero muy buena para niveles bajos y medios y medio altos inclusive también sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a empezar con las pruebas. Primero vamos a ver cuánto duramos vivos con un artillero pesado corrupto nivel 150 sin ninguna habilidad prendida. Nada, cuestión de segundos ya estamos liquidados. Pero ahora van a ver qué pasa cuando tenemos encendido Mundo de Llamas. Control total. Se caen al piso, se vuelvan a levantar, se caen al piso y así sucesivamente. Y aparte de eso se van prendiendo fuego. Así que tenemos una Ember muy viable para lo que es contenido más alto de dificultad. Este modificador por ahí en los contenidos medios y bajos no es muy necesario, como les di también la oportunidad que puedan cambiar algún modificador. Pero si van a hacer incursiones de exterminio y ese tipo de cosas un poco más complejas o cosas en el vacío, recomiendo mucho este modificador porque les va a servir bastante para sobrevivir. Y no solo eso, sino que van a poder controlar bastante también. Y algo muy interesante que cambió a Ember, fue un retrabajo que hizo la gente de Digital Stream hace no mucho, es que ahora la habilidad 4 trabaja de otra manera. Ahora tenemos un porcentaje, lo pueden ver abajo a la derecha, está en 100. Este porcentaje cuando empieza va a ir subiendo. Cuando llega a 100 tenemos la mitad del rango que tenemos en nuestra build, por lo tanto ya tenemos el 50% del rango que tenemos en nuestros modificadores. No solo eso, sino que hace que nuestro daño sea el doble. O sea, pasamos a tener la mitad del rango, pero tenemos el doble de daño y consume el doble de eficiencia. Así que tengan en cuenta que ahora seguramente esta habilidad a veces convenga apagarla, a veces convenga juntar un poco de energía, después volver a tirarla de nuevo y así sucesivamente. Aunque les digo la verdad, si se mantienen derribando enemigos constantemente, prácticamente no les va a faltar energía para tener mundo de llamas prendida. Eso lo van a ir viendo obviamente durante las distintas partidas. Pero otra cosa, imagínense lo eficiente que es que ni siquiera es necesario ponerle flujo ni flujo prime a esta habilidad. Así que imagínense con eso. Y bueno gente, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Sobre todo que les sirva, Ember es de mis primeros personajes más queridos. Así que espero que ustedes puedan disfrutar esta build así como lo disfruto yo. Realmente es una build que puedo llevar para todo tipo de misiones y Ember siempre queda bien parada. Así que espero que también ustedes lo puedan disfrutar. Cualquier pedido de distintas builds, distintas armas, etcétera, etcétera, lo pueden dejar en los comentarios. Como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos.